Luis López, representando la exposición en el patio de José Antonio Páez, vengo a presentarles una poesía titulada Mi querido Páez, es inédita, autor Ana Yamil de Pana Rojas. Mi querido pueblo, Páez como se llama, es la puerta de oro y la riqueza del alma. Te rodean hermosos ríos de tus aguas cristalinas, acariciando tierra plana como solas maravillas. Sus montañas son bonitas con aromas y colores, que adotan cada pico los ríos de cantores. Por sus tierras añoradas, huelgas hirpes han dejado, oso, erizo y cachecano, recordando aquel pasado. Por el aire nos volando, adornando el acuacheno, son las aves y alendajos, cautivando hasta el invierno. Si hablamos de su clima, el mejor de la región, acariciado por el viento, agua, sol y resplandor. Madrugando cada día, el campesino trabajador, con su padre y guaratito, a producir con amor. Sembrando sus productos, con ilusión y esperanza, que en verano y invierno, la cosecha en abundancia. Se cultiva rica chamba, para el jugo y el helado, también otros productos que se llevan al mercado. Es un pueblo muy tranquilo, que todos lo han anhelado, por el progreso y empleo que este sitio ha generado. Resalto cada empresa, donde muchos trabajaron, pagando algunos sus dedos, mientras otros la malgastaron. Eso, la gente muy amada, diariamente se le ha entregado, pan, amor y generosidad, a ninguno se le ha negado. Se le brinda un alimento, una ropa o un descanso. Si el hermano es extranjero, siempre se le da remanso. Cuando llega la Navidad, todo es muy sagrado. Se comparte en familia, así no haya para el regalo. Los niños bien felices, con lo que Dios les ha dado, se resta la novena y se bebe el aguinaldo. Bienvenidos a los visitantes, que amáis al arribado, a pasar sus vacaciones y a vivir el nuevo año. Celebrando paseos de olla, en el río o en el caño, se hace una ternera y se disfruta un rico baño. Se celebra en familia, viviendo cada verano, canta parte de la alegría y se recibe el nuevo año. Dando gracias a Dios, por todo lo que me ha brindado, por presentarme a mi país, hermoso y bello regalo. Así se vive mi pueblo, como Dios lo ha brindado, que nos amemos unos a otros y nos miramos como hermanos. Gracias.